Reza, pa' mí, aficionado Pa' los remateros, pa' la rematera Me tira, eh, tú sabes Tony Junior, la bomba Darío Martínez de la escueleta Tú sabes, saludos pa' los cuatro Agáchate que viene la galleta Loco, tú presumes de lo que careces Por eso es que no avanza, no crece Loco, tú careces de lo que presumes Y en la discoteca más que yo, tú no consumes Mango, fresa, vanilla, chuponate Mango, fresa, vanilla, chuponate Mango, fresa, vanilla, chuponate Mango, fresa, vanilla, chuponate Hey Pa' los remateros, pa' la rematera Me tira, eh, tú sabes Me tira, te dar, te dar, te dar, te dar Me tira, te dar Gracias.